Corcho pesa más que cualquiera, la coalición de gobierno tendría sus horas contadas, por Jean-Pierre Menecer Rivas para el Poniente. La ministra Carolina Corcho y su reforma a la salud no solo dejaron sin ministerio a Alejandro Gaviria, sino que ahora dejaron sin participación en los viceministerios de vivienda, transporte y tics a los liberales, conservadores y la U. El gobierno de Gustavo Petro desde su instalación no lo ha tenido nada fácil. Al ser el primer gobernante en la historia de Colombia proveniente de una corriente política de izquierdas, se prevían las resistencias a su gobierno y sus propuestas de reforma. Sumado a esto, sus listas por el pacto histórico a Senado y Cámara, a pesar de ser las más votadas en las elecciones legislativas, no lograron ser mayoría en el poder legislativo colombiano. A pesar de esto, la designación del senador Rey Barreras como presidente del Senado, logró acercar a las bancadas de los partidos conservador, liberal y de la U para que se sumaran a la coalición de partidos de gobierno. Como era de esperarse a dichos partidos, les fueron entregadas varias carteras del actual gobierno. Con esto, el gobierno nacional contaba con los votos necesarios en legislativo para aprobar sus propuestas de reformas. Pero con la presentación del primer borrador, la reforma a la salud se dio inicio al caos. La ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó un documento que fue altamente criticado, pues para propios y ajenos al gobierno, esta reforma terminaría por destruir un sistema de salud que, por sí, ya agoniza. Una de las voces más críticas de dicha reforma fue el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien en un documento que presuntamente se filtró a la opinión pública, hacía críticas y recomendaciones a la ministra Corcho. Esto le costó su salida del gobierno nacional, pero los problemas para dicha reforma no acabaron allí, pues los presidentes de los partidos de gobierno conservador, Efraín Cepeda, liberal César Gaviria, la U y león Francisco Toro, participaron de una serie de reuniones con el presidente Gustavo Petro y la ministra Corcho, que a la larga, para poco o nada sirvieron, pues a pesar de que la ministra se había comprometido con dichos partidos a realizar cambios en su borrador de reforma, estos no se vieron reflejados en la segunda entrega del borrador que presentó el Ministerio de Salud. De esto, dichos partidos decidieron retirar su apoyo a la reforma a la salud. El gobierno nacional, ni corto ni perezoso, se movilizó rápidamente y logró acordar con algunos representantes a la Cámara de estos partidos, firmarán la ponencia de reforma, desobedeciendo las directrices de los presidentes de sus partidos. Voces cercanas al gobierno, como la del presidente del Senado, Roy Barreras, le han pedido al presidente y a la ministra Corcho conciliar, dialogar y escuchar diversas voces con la finalidad de que la reforma logre los votos necesarios para aprobarse. Pero hoy el gobierno nacional, en una medida calificada por muchos de desesperada, el presidente Gustavo Petro habría pedido la renuncia de varios viceministros, entre estos estarían los siguientes. Con esto, el gobierno nacional busca generar un mecanismo de presión a dichos partidos. para que aprueben la reforma a la salud. Pero esto puede ser un arma de doble filo para el gobierno, pues pone en riesgo la coalición de gobierno y el resto de reformas sociales prometidas en campaña por el hoy presidente Petro, que deben hacer su tránsito por el Congreso. Sobre el aire quedan varias preguntas. ¿Quién pierde más ante una ruptura de la coalición de gobierno? ¿Estará dispuesto el presidente Petro en arriesgar el resto de reformas con tal de aprobar la reforma a la salud? Ya estaremos atentos a los debates en el Congreso, pero es importante recordar que sin votos positivos en el legislativo, ninguna reforma podrá materializarse.